¿Cómo terminarían Rumanía y la OTAN si deciden invadir Crimea de Rusia? ¿Cuál será la maniobra militar de Rusia en caso de ataque a Crimea? Estados Unidos ha desplegado 18 sistemas de misiles M-142 Imars en Rumanía, capaces de atacar objetivos de Crimea. En una entrevista, Víctor Varanev se explicó cómo terminaría la agresión militar contra la Federación de Rusia para Rumanía y la OTAN. El Pentágono está aumentando su presencia militar en Rumanía y puede hacer de este país su trampolín para ganar dominio en la región del Mar Negro. La publicación Boenoyedelo escribe sobre esto con referencia a sus fuentes. Según la información conocida, 18 unidades del sistema de misiles operacional táctico, o Troc, M-142 Imars fueron trasladadas recientemente a Rumanía. Muchos analistas creen que tales armas representan una amenaza para Rusia, ya que el alcance de los complejos es de 300 kilómetros. Desde Rumanía, la M-142 Imars puede llegar a Crimea. En una entrevista el observador militar de Komsomolskaya Pravda, miembro del Consejo Público del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, Víctor Varanev dijo que en caso de agresión militar extranjera, Rusia está lista para luchar y bombardear el enemigo. La maniobra de represalia rusa será exhaustiva. Golpearemos los puntos desde donde se disparará el fuego, y luego Rusia destruirá el cuartel general que tomó las decisiones, agregó el experto. Según Víctor Varanev, si la agresión está relacionada con el Ministerio de Defensa de Rumanía, entonces Uniscander, posiblemente con un relleno nuclear, caerá de cabeza. Moscú no perderá el tiempo con tonterías, el coronel está seguro. Ninguno de los países de la OTAN debería tener un segundo de duda de que si al menos una bala vuela desde el lado de la OTAN a Rusia, Moscú responderá varias veces más fuerte. Y defenderemos Crimea de la misma manera que cualquier otro pedazo de tierra rusa, dijo el experto militar. Además, el observador militar de Komsomolskaya Pravda recordó que Crimea es la región más protegida de la Federación de Rusia. Según él, si hay una idea en la cabeza de los generales de la OTAN de que es posible atacar al grupo de las Fuerzas Armadas de Rusia en Crimea, entonces deben entender. En caso de un ataque a la península, tendrán que lidiar con un ejército ruso de un millón de hombres. Al mismo tiempo, el grupo de Crimea en sí es decente, agregó Víctor Varanev. Y no hemos firmado en ninguna parte que combatiremos a los agresores de la OTAN solo con armas convencionales, dijo el experto. Víctor Varanev señaló. Rusia ha escrito en su doctrina que si se usan armas nucleares contra ella o sus aliados, la respuesta será reflejada y más poderosa. Según el coronel, Rusia necesita revisar este documento en un futuro próximo y hacer, como los estadounidenses, en la doctrina, registrar su derecho a usar armas nucleares si se detecta una amenaza de alguien o algo. El Kremlin tiene todo el derecho a la misma redacción, dijo el experto militar. Esto permitirá que los jefes de los generales de la OTAN se enfríen un poco. Esto debería estar en la mente de los miembros de la OTAN. Es mejor no meterse con los rusos, dijo el observador militar de Komsomolskaya Pravga. Entre otras cosas, el experto militar señaló que Rumanía se parece cada vez más a un país en huelo para la OTAN. Bucharest abre su territorio a las bases e instalaciones militares de la Alianza del Atlántico Norte, y recientemente Rumanía realizó ejercicios con el traslado de tropas estadounidenses desde Alemania y el desarrollo de un ataque a Crimea. Según Víctor Varanez, Moscú ve a Rumanía como un miembro de pleno derecho de la OTAN y lo vencerá en consecuencia. Nadie en Rusia tiene la intención de contenerse si se trata de un ataque desde el exterior. Bombardeos, ataques con misiles y artillería o un ataque de la Armada. Destrozaremos, golpearemos y hundiremos todo esto, dijo Varanez. El observador militar de Komsomolskaya Pravda agregó que Rumanía ahora debe considerarse como un país que está marcado con dos círculos rojos en el mapa en el estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Este país es un objetivo militar, un objetivo para un primer ataque. Probablemente Rumanía ya esté bajo presión, concluyó Víctor Varanez. El tanque T-90 de Rusia actualizado podría ser el tanque más mortífero del mundo. El tanque T-90 actualizado puede convertirse en el más mortífero del mundo. Así se afirma en la publicación de la edición india del Eurasian Times, el autor de la publicación, Mansi Yaskana, cree que el T-90M Pro-Rift 3 es uno de los carros de combate más fiables de la historia moderna. El nuevo tanque T-90M Pro-Rift 3 cuenta con muchas tecnologías avanzadas que lo hacen más fuerte, más rápido y más mortal, dice la publicación. El columnista de la edición india señala que la versión actualizada del vehículo de combate ha mejorado la protección contra los misiles guiados antitanque, ADN, lo que aumenta su capacidad de supervivencia general. Mansi Yaskana escribe que el tanque, apodado Pro-Rift 3, se convertirá en la versión más modernizada de la versión de exportación del T-90MS. El tanque modificado está equipado con una nueva torreta con un poderoso cañón de 125 milímetros, que permite el uso de municiones y misiles más modernos y poderosos capaces de golpear al enemigo a una distancia de hasta 5 kilómetros. La torreta T-90M se ha mejorado significativamente y se ha equipado con un nuevo sistema de control de fuego calina con un sistema de puntería integrado. El nuevo tanque está equipado con un motor que proporciona un notable aumento de rendimiento. El V92S2F con una capacidad de 1130 caballos de fuerza reemplaza al V84MS de 840 caballos de fuerza, que se usó en el tanque T-90 original, señala el autor de la publicación. La plataforma T-90 tiene varias versiones de exportación, incluido el modelo económico T-90S, que se exportó a países en desarrollo, y una variación más avanzada, el T-90MS, estas máquinas se suministraron a India. Además, India, que es el operador clave del tanque T-90, tiene su propia versión de los tanques resistentes conocidos como tanques T-90 Bhishma. Vale la pena aclarar que el Bhishma es una versión modernizada del T-90. Los tanques indios están armados hasta los dientes, su armamento principal es el cañón de tanque 2A46M de Animalisa de 125 milímetros, capaz de disparar muchos tipos de proyectiles antitanque. Manzi Yaskan cree que el T-90M actualizado se convertirá en el tanque más mortífero del mundo gracias al uso de nuevas tecnologías. La La Gracias por ver el video.